La agencia peruana de noticias andina viene difundiendo la celebración del cuarto festival de la salchicha huachana programada en el marco del 141 aniversario de la elevación de huacho a la categoría de ciudad y capital de la provincia de Chancay o Iguaura. La actividad gastronómica se desarrollará durante los días 7 y 8 de noviembre en la Plaza de Armas de la capital de la hospitalidad, ofreciéndose a miles de visitantes diversos potajes del arte culinario a base del emblemático embutido. Asimismo, se podrá degustar platos típicos de esta parte del país como el ceviche de pato, la sopa huachana, la pachamanca al estilo del norte chico y la suculenta carta marina donde emerge el fulgor celestial del ceviche mixto, el arroz con mariscos, la parigüela, el chupín de pejezapo, entre otras recetas de antología. Una fecha que permitirá impulsar el circuito turístico provincial, al ser lugares ideales para pasar en familia días inolvidables, conociendo los principales atractivos como baños termomedicinales, sitios arqueológicos, lugares históricos y la proverbial belleza de la mujer huachana, entre otras potencialidades que ofrece la región Lima. Gracias por ver el video.